Me gustaría hacerle un llamado, como hizo Pame, me gustaría hacer llamado al Creo, el director Creo de la provincia. Eso les iba a preguntar, fueron hacerle firmar al director de Creo aquí en la provincia, que Guillermo Lazo hizo el llamado público a sus militantes que firmen para que pase este pedido del colectivo Rafael siempre contigo. Sí, francamente no sabíamos quién es el coordinador o director del Creo Movimiento, pero yo me estaría acercando el día de hoy a la sede con mi compañero Lenin, una compañera Yolanda Chamorro de Alianza País, igualmente para ver, como ellos dicen que van a firmar, que firmen. Igualmente a los otros opositores que dicen que no le tienen miedo al presidente, invito que firmen, que ya son últimos días, firmar, porque si no le tengo miedo, firmar y para que siga haciendo. ¿A qué hora van a estar en la sede del movimiento Creo, solicitando la firma del señor Ramiro Mera, que es el precandidato a la asamblea, o el señor Fernando Guamialama, que es el director del movimiento aquí en la provincia? Nosotros nos estaríamos acercando, tres y media de la tarde, nos gustaría, licenciado, que usted sea partícipe y testigo, que nos vamos a acercar totalmente, que nos firme totalmente, igualmente, si yo puedo, también me estaría acercando a ayudar a la sede de Inbabura. Igualmente, como lo he dicho, no son palabras, tienden a usar con hechos.